No, es que también la crocancia que tiene se le debe a que tiene copos de maíz. No solo pan rallado o panko, como vamos a usar en nuestro caso, sino que tiene copitos de maíz triturados, que no tienen azúcar. Y el rebozado también debo decir que es diferente. Bueno, al andar se ha dicho. Y sigo contándoles todo esto mientras va calentando la sartellita de mi corazón. Cebollita de verdeo. Bien. Pa' adentro. Una cebolla, parte violácea, apenas un poquito de parte verde. Podría ser dos, tranquilamente. Vos calculá que de pollo vas a comprar un pollo, si querés pedírselo directamente al pollero que te la deshuece rápido, dos pechugas, dos patamullos. Ah, pero va a ser hamburguesa para toda la familia. Que linda y mandamos al freezer. Pero por supuesto que sí. Estas son para hacer para ahora y también para frizar. Yo cada vez que hago hamburguesas, milanesas y demás, siempre al freezer me hago. ¿Comedía en el 31 de la noche hamburguesas? Pero sí. Sí, ¿no? Tiro acá y abro. Me parece una idea. Muy buen programa. Le caemos tipo milión. Sí. Con papas fritas. Con papas fritas. Caceritas. Caceritas. Son ricas, están de moda y aparte tienen un poco de todo. No es solamente pollo, tienen un poco más de onda. En este caso, un poquito de morroncito, un poquito de cebolla. Si vos querés ponerle cebolla común, está todo bien. Querés ponerle cebolla morada, está todo bien. Querés no ponerle morrón porque no te gusta, está todo bien. Vos podés ponerle el vegetal que quieras. Queremos incluir un poco de vegetal. Voy a ir picando un toque de pancetita ahumada. Ah, qué buen vegetal. Mirá, agarro dos lonjitas. Esas te las dejo a vos para el salud. Qué de las curvitasias. Lonjas gruesas, por lo visto. Lonjas gruesas. Por amor, ¿eh? La carne de pollo, recordá, esto es importante, procesala. La procesás con la procesadora, sin tanta historieta. Esto lo voy a cortar bien chiquitito. Las dos, obviamente, la patamuzlo y también la pechuga o las pechugas. Son dos y dos. ¿Por qué usamos dos y dos? Si uso solo pechuga, tiende a quedar medio secante. Por más que esté molida, por más que tenga... Entonces, a mí me gusta la combineta. Aparte, la podés ver acá por separado. Mirá directo cómo se ve la diferencia, ¿no? Esto, obviamente, es de patamuzlo. Esto es de pechuga. Tengo todo esto acá. Empezó a saltear. Qué rico. ¿Te gusta, Juancho? Me encanta. Lleva, lleva para el bosque. Lleva, lleva. Ahí va, ahí va. Hoy es un día como para poner la música un poco más arriba. Mano negra, mano negra, señores. Arriba, arriba. Ahí. ¿Cómo bailabas en él? Ya lo tenés como 25, ¿no? ¿En el videíto? En el videíto. No lo recuerdo. ¿Cómo bailabas? La rompía. Hola, que lo pongas. En la chiquitita. Un nene que aparentemente era un niño, nada, un niño de la calle que se fue a vivir con él. Después... ¿Mirá? Sí. Ahí está la línea. La línea historia. Bueno, entonces, morroncito, cebollita de verdeo, panceta ahumada. Le damos un par de vueltitas que afloje, que ablande, tampoco tiene que estar recontra caramelizada. La vas a retirar del fuego, la dejas enfriar y la vas a mezclar justamente con el pollito. Calá. Bien. Bon grande. Con partes iguales de pechuga y de patamuzlo. Ecolecua. Salga, mi amor. Pechuguita, patamuzlo, guantecito. Voy a poner dos para... Ahora sí. Claro, uno y uno, completito. ¿Cómo está, Marilita? ¿Bien? ¿Todo en orden? ¿Tú vas allá en Tandil? Sí. ¿Se va a Tandil otra vez? ¿Se va a Tandil? Mira. ¿Se va con la vieja? Bueno, le manda mi cariño, ¿eh? Un besito, ¿eh? Por favor. Un besito. Y lo ve a este chico de potro también, un cariño muy grande. Bueno, por favor. Que tenga buen año. Gracias. Yo ya tengo lo adelantado de estos. Igual lo voy a reforzar un poquito. Sí. ¿Por qué lo adelantamos? ¿Para qué enfríe rápido? Un poquitito lo voy a reforzar. Con esto me voy a bajar la temperatura. Ahí está. Sí. Sí. Ahí. Esto, así como está, a la mezcla. Mezclo bien para bajarle un poco la temperatura. Vamos con la mezclita. Vos hamburguesas de pollos podés hacer las que quieras y aromatizar con lo que quieras. En alguna época hacíamos algunas que tenían ajo y jengibre y quedaban muy, muy bien. Y le poníamos un chorro de... En vez de sal le poníamos principalmente salsa de soja. Esta se hace directamente con estas verduritas, con las que vos quieras. Le vamos a poner sal, un poquito. Ahí. Le vamos a poner pimienta negra. Por favor, Calita, si usted... ¿La tiene por ahí? ¿Cómo la voy a buscar? Se lo voy a buscar. Ahora viene el pimentero. Lo vi de lejos porque es el petillo colorado. Porque es el petillo colorado. Llama la atención. Menos mal que llama la atención. Si no, ya se hubiera desaparecido. Había uno transparente. Duró un día. ¿Y por qué era transparente? ¿Y por qué era transparente? ¿Eres invisible? La mano negra, la mano negra. Una cosa... Claro, por ahí. ¿Qué es lo que es un dramaturgo? Me está diciendo acá nuestro dramaturgo de cabecera. Quizás está y no lo vemos porque es justamente transparente. ¿Qué va? Qué poético. Yo soy un poeta. Por favor. Se les invencita a los ojos. El principito, el principito. ¿Le sigo dando? No, ya está ganando. Bueno, pero no. Un lindo aromita. Y vamos a armarlas. Sal, pimienta. ¿Querés agregarle algo más? Una ralladura de limón. Podés. ¿Querés agregarle un poquito de coriandro? Podés. Pero yo se voy a agregar a otra parte de la receta. Juan Braseli, acá me está preguntando si es saludable realmente por cucaracha a Cato, nuestro amigo. Y es lo que se pregunta la gente también. Y son hamburguesas mucho más saludables que las hamburguesas tradicionales. Y ni te digo que las que compras de cajita, que no son de pollo. O sea, dicen que son de pollo, pero tienen algunos aglutinantes. ¿Eh? ¿No son de pollo? Un porcentaje menor de pollo tienen aglutinantes, estabilizantes, saborizantes. Hasta tienen aromia de soja para darle volumen y tamaño que sean más económicas. La verdad, tienen de todo. Bienvenidos a estas hamburguesas. Bienvenidos a estas hamburguesas. Vamos a armarlas. Las armás en el momento, pero después le das un golpe de frío para hacer el rebozado. Porque si no te van a quedar muy, muy blandas. Atentos, no estamos enfriando algunas, ¿eh? Para adelantar un poquito los pasos. Moldecito podrías hacerlo con la mano perfectamente. Yo agarro una cinturita que tengo acá. La cinturita que tengo acá. Una cinturita que el niño le dio. Ahí. Una cinturita. No, no, empecé, ¿eh? Empecé, quiero avisar que empecé. ¿La dieta? Vamos. Sí, 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 sí. Esto lo voy a achatar un poco porque las quiero un poquito más grandecitas. Es un eterno empezar. Sí. No, 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 no. Prometo. Pero a esta altura, el 31 vas a comer. O sea, empecé el 1 de enero. No, es verdad. Bueno, empecé un poco, empecé un poco. Che, bajé, aplasté un poco, más o menos hasta un centímetro y medio. La cocción es una combineta entre fritura y horno. Podés freírlas completamente. Pero si haces mucha cantidad, dale un golpe de fritura, sacás, escurrís y mandás al horno. Esto, así como está, obviamente haces muchas, en una placa, al freezer un ratito, hasta que vos ves que esté más maleable, más dominable, vienen otras que ya están armaditas y las vamos a rebozar. ¿Quedó claro? Sí. Bien. Clarísimo. Hacé varias vos, ¿eh? Chao, mi amor. Con eso hacemos un pan de carne de pollo tremendo también, ¿eh? Para mañana, para comida de personal y esas cosas. Muy sabroso. Bueno, entonces, vamos a hacer el rebozado en este caso. Para el rebozado, es un rebozado distinto, para que te quede crispy, 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 crocante, crocante, crocante. ¿Quiere decir crocante? Sí, 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 crispy, crispy. Yo tengo menos inglés que... Era demasiado creepy, 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 creepy. Demasiado creepy, 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 creepy. Creepy es otra cosa, cuidado. Este, ¿qué vamos a hacer? No lo vamos a pasar por huevo. Lo vamos a pasar por agua y harina. Esa va a ser la mezcla para hacer todo esto. Sí, ajá. Entonces, vamos con 3, 4 cucharadas de harina. Sí. 1, 2, 3, 4 y 5. Y le vamos a ir poniendo agua hasta que quede bien, bien, bien fluido. Ahí. Está bueno. A esto le vamos a poner también sal, también pimienta y también un poco de coriandro para darle aún más sabor. Sí, sí, no. Coriandro porque lo tengo. Si no querés, no se lo pones. Otra especie. Esto lo mezclo bien. Tiene que quedar líquido, pero tampoco recontra, ¿eh? Un poquito de textura tiene que tener. Entonces, acordate, agua, harina, sal, pimienta. Yo, en este caso, le voy a poner coriandro y también le voy a poner un poquitito de ajo seco, solo para darle saborcito. Después, si quieren, les muestro cómo lo rebozo. Bueno, dentro de un minutito nada más, ¿me parece? Sí. ¿Quiere o no quiere? Sí. ¿Quiere un corte? Quiere el carácter. Este, entonces, ahora vamos a hacer este rebozado, que no es con huevo. Por supuesto que podrías hacerlo con huevo, pero nosotros lo vamos a hacer con agua y harina y te va a quedar aún más crocante, que es un poco lo que más gusta de este tipo de... O sea que, si yo quisiese hacer una milanesa más crocante, en vez de usar huevo, uso esa mezcla de agua y harina. No lo he probado, pero podríamos probarlo. Lo voy a probar. Con esto queda muy bien, pero podríamos probarlo perfectamente. Está bien fría, mirá qué firme que está, lo paso de un lado, lo paso del otro y no te expliqué algo que te voy a ir explicando mientras lo voy haciendo. Saco el exceso, siempre el exceso, sea con huevo, sea con lo que sea, se lo vas a sacar. El exceso de todo hay que sacar. Y lo que vas a poner acá, acá tengo panko, que es un pan rallado japonés, podría ser pan rallado común. Y tengo copos de maíz sin azúcar, que los rompí con la mano un poco para que sean más chiquititos. Lo quiero crocante, pero tampoco queremos un pedazo enorme de... Gracias corazón. Entonces, todo esto va a ser un solo rebozado, no más, ¿eh? Porque si no queda demasiado, demasiado, demasiado. Si te gustan esas hamburguesas súper altas, de 2 centímetros, 3 centímetros, que las vas a tener que cocinar en horno, obviamente. Este, podés hacerle un doble rebozado. Para mí, con uno está más que bien. Para quien no sabe qué es el panko, es un pan rallado de origen japonés, también hay chino. Este, básicamente, ¿cómo lo podés hacer en tu casa? Pan lactal, le sacás los bordes, lo rayás medio gruesito y lo podés secar arriba del horno o a un horno hiper bajo, hasta que se secó, pero no tomó color. Y ahí lo tenés. Básicamente es eso. ¿Sabés, Juan, que la mayor cantidad de aceite que absorbe uno de estos tipos de hamburguesas es en la envoltura? Cuanto más ancha es rebozado, más grueso es rebozado, menos aceite pasa a la hamburguesa. Por eso es tan rico el sabor que le das con ese pancito, con ese efecto de tostación afuera y tiene mayor cantidad de aceite ahí. De hecho, fíjate que hay algunas que están un poco tostadas. Es como la reacción de mailear esa que ustedes dicen, pero digo, efecto de tostación, doradito. Está muy bien. Exactamente. Che, una cosa importante, así como le dimos para poder moverla un poquito, le pusimos un poco de freezer, lo ideal sería que a esta, como a cualquier rebozado, le des un poco, 15 minutos de freezer o media hora, un poquito más. No, no, este, de heladera, ¿está claro? Como para que estés más firme. Yo voy a freír esta y vas a ver que funciona igual, pero como vos hacés gran cantidad, es mejor hacerlo. Y seguramente están preguntando en este momento, 12 millones de personas, ¿la puedo hacer en el horno? Claro, seguro. Se puede hacer en el horno. ¿Sabés qué? Yo prefiero hacerla en el horno caliente y no en el aceite frío. Cuando yo era chica, famosa cadena de hamburgueserías, para instalarse en la Argentina, creó una hamburguesa que era como con una milanesa adentro, que en realidad era una hamburguesa rebosada. ¿Hamburnesa? Algo así, no me acuerdo cómo se llamaba. Va a pasar el verano, ¿eh? ¡Hamburnesa, señores! Era muy rica, era muy rica. ¿Te acordás? Sí, sí, la hamburguesa rebosada, digamos. Se vende todavía, era súper chino. ¿Ah, sí? No, otra, otra. Más actual. Más actual. No había nacido en el pan perlí. No había nacido. Para nosotros el pan perlí era todo. ¿Se acuerda de las frenis? Las frenis. Mejor en el micrófono. Que durante mucho tiempo las frenis eran como, no existían las papas fritas. Claro. Eran frenis. Eran frenis. Ya no es marca, ella ya murió hace misiones de años. Lo enterraron al hipopótamo. Lo mató el hipopótamo. El hipopótamo estábamos en Popernic. Mala estrategia de marketing fue. Sí. Y luego se salió. Fue muy mal eso. Yo iba a ver Mingo y Aníbal contra los fantasmas ahí en la valle y después me iba a comer un pan. Para mí. Claro. Era la salida de la vacación de invierno. Qué lindo. Bueno, vamos a freír. Por eso la sacamos rápido. Tiene que empezar a burbujear. Cuidado que vienen los ingleses. Hay burbujear. Y un poco más también. Y un poco más también. Nosotros vamos a ir avanzando, pero que burbujee un poco más. Hay burbujear. Importante. Sí. Si vos querés solo freírla y no mandarla al horno, vas a dejarla por lo menos cinco minutos. Seis. Si está muy zarpado el fuego, se te va a arrebatar. Se va a cocinar mucho por fuera y por dentro te va a quedar cruda. Entonces, tiene que estar tranquilito. No tanto como esta, pero la burbuja tiene que ser tranquila. ¿Está claro? Y si no, le damos una doradita y la liquidamos en el horno. Es un poco lo que venimos haciendo. Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo de horno después de dorarla bien? ¿Por qué? Horno fuerte. Diez minutos tiene que estar. Vos calculá que gran parte de la cocción la estamos haciendo acá. Es una hamburguesa. Tampoco que es una pata de pollo. Claro, no. Es chatita. Vamos a hacer uno de los dos acompañantes de esta receta. Uno son unas zanahorias agridulces. ¡Qué rico! Me gustan. Las cortas. Un poco picle. Algo así. Pero las llevo para un lado un poquito más dulzón. Está rico. Entonces tenemos acá una taza de vinagre. En este caso es de manzana, puede ser de alcohol, puede ser de vino, puede ser el que vos quieras. Si es de la China Müller, bueno. Mejor. Hacé 200 millones de litros. Un beso. Tenemos que evitarla que haga vinagres acá, vinagres caseros. Tiene que venir, tiene que venir. Una grosa total. Entonces, una por una, quiero que sea bien agridulce. No tan agrio, sino miti-miti. Una por una con azúcar adentro. Perfecto. El azúcar se va disolviendo. Un poquito de coriandro de esta semillita. Otra vez. Nace, sí. Coriandro. Nunca usé coriandro porque no sabrían usarlo. Acá, por lo menos. Pollo, pescados. Cerdo también. Cerdo va muy bien. Nada, una nadita de comino en grano en lo posible, semillita. No mucho, un poquitito. Ahí. Vaya mi amor, que le dé saborcito. Y aparte, también, en esta búsqueda de sabores y aromas, vamos a ponerle una excelente pimienta negra en grano. Cocineros Argentinos utiliza la línea de especias Dos Anclas. Dos Anclas. Da vida al sabor de tus comidas. Ahí va. Ahí empezó a freír. Ahí está. Vaya mi amor. Fría, fría, fría. Bueno, entonces... No, caliente, caliente, caliente. Bien, bien. Ahí vamos. Hay invitados que no entienden nada. Que miran y dicen, estos fritos están fritos. No estamos fritos. Estamos fritos. Ni bebidos, ni nada. Romper bor otra vez, disuelve el azúcar y vamos directamente con una taza de zanahoria rallada fina. O cortada finita, como te gusta, o en láminas, o sacadas con un pelapajo. Ahí también quedaría rico, ¿eh? Un melocón de colorado. Lo que ya me compré, rayador de... me salvó la vida. Rayador de... Antes y un después de rayador de zanahoria. ¿Eléctrico? Sí, eléctrico. Sí, claro. Una hora estaba rayando la zanahoria. ¿Cuántas zanahorias? No, yo como casi todos los días como ensaladita con zanahoria. Me encanta. La peluquita de zanahoria. Es rica, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, esto vuelve a retomar hervor, le das cinco minutos máximo a fuego bajito, tres si querés, apagás el fuego y lo reservás. Ajá. Porque con la cantidad de azúcar y con la cantidad de vinagre que tienen, bien guardado en la heladera, un mes y no necesitas esterilizar ninguna chita ni nada. En la heladera. Sí. Esto va a ser uno de los acompañamientos, pero hay otro acompañamiento, señores. ¿Qué más? Ah, sí, claro. Vamos a hacer, no nosotros, sino la magia de este programa, el number one, el number one, que se ríe por ahí por el fondo, una mayonesa de albahaca y perejil. Anda con él, te va a cuidar. ¡Venga, venga, venga, venga! Vamos a hacer una mayonesa de albahaca y perejil muy rica, con un poquito de limón y ajo. Ponemos una buena cantidad de albahaca fresca, bien lavadita, obviamente, buena cantidad de perejil. En este caso está picado, puede ser en hojitas, muy buena cantidad. Le vamos a poner un poco de medio jugo de limón, por acá, yo le saqué la semilla, ahí está, se me fue una semillita. Se la vamos a retirar porque si no va a quedar muy, muy amargo. Jugo de medio limón, le vamos a poner un diente de ajo por acá y buena cantidad de mayonesa comprada, obviamente, ¿sí? Para que salga rica, rica esta mayonesa de albahaca y perejil. Un par de cucharadas de mayonesa por acá, recordá, un diente de ajo, albahaca picada, un buen puñado, perejil picado, un diente de ajo, medio jugo de limón y buena cantidad de mayonesa. Le vamos a poner un poco de sal, un poquito, un poco de pimienta negra por acá y ahora que todo lo haga el aparato. Así que mezclamos bien todo y procesamos, ve cómo se va transformando en una mayonesa verde, obviamente, y es un buen aderezo para las hamburguesas que está haciendo mi amigo del alma, Juan Braceli. Amigo del alma, que vamos a pasar el 31 puntos, tiene una primicia, señores, pasamos el 31. Bueno, le estoy diciendo que no se vaya a dormir antes de las 12, pero creo que vamos a pasar el 31 junto con amigos. Che, ya la tengo lista por acá, saco el exceso ahí, juntamos todo por acá y tenemos lista esta mayonesa verde muy, muy, muy rica. Mezclamos bien todo acá, se picamos para ahí, la ponemos en un bolsito o te la llevo directamente ahí. No, no, traeme la vos, que es el gran premio de mi vida. ¿Se la llevo vos, Claudito? o se la llevo yo. Llevásela vos. Tomá, tomá. Mayonesa verde para todo el mundo, señores. ¡Dincelente! ¿Sabes lo que me dijo Cara? Dice, te voy a pedir una sola cosa en el corte. Una sola cosa para el 31. Vamos a pasarla a mi casa. Así como pidiéndome no te vayas a dormir antes de las 12, por favor. Alguna vez, una persona que trabaja mucho, se levanta temprano, alguna vez me he dormido antes de las 12. ¿Pero te despertaste para brindar o no? En algunos encuentros, no para Año Nuevo. ¿Qué te dijo Juanito que lleva? ¿Qué lleva para la comida? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Lleva algo? Va a haber muchas saladas distintos tipos de ensaladas copadas. Va a haber un costillacito que vamos a ver si hacemos al espiedo. El cortado en tiras anchas, pero tampoco un costillero entero. ¿Y qué hace? ¿Entrañita? Entrañita algo rapidito. Y ellos traen toda la parte de ensaladas y alguna bebida, ponele. Agua mineral, mucha agua mineral. Para hidratarse, vamos a preguntar a Elisa Becheca si hay que tomar mucha agua mineral mientras uno toma algún vinito, alguna bebida. Espero que sí. Los turcos, ¿sabés qué hacen? ¿Qué hacen los turcos? Bueno, no te quiero preguntar. Es mala educación. ¿Por qué se agarró la mesa? Son costumbres, ¿viste? ¿Qué hacen las mesas? No, no las conté. Hacen cosas raras. ¿Cosas raras? Sí, habría que preguntarle. ¿Qué costumbres? Son costumbres. Son cosas raras. Mirá qué linda que está. Qué linda, ¿no? Qué buena que está. Los romanos también hacían goza. Sí, sí, sí. Más divertida. Qué linda, Chimi. El son de siente. Sabés que tuvo ya el golpe de horno. Acordate, le das, si el aceite está calentito, le das un minuto de aceite, ves que se te pone crocante un poco doradita. Sí. Escurrís un poquito, placa de horno, 10 minutos y pico-pico. Queda muy bien. Y aparte, para hacer buena cantidad está bueno, porque si no necesitas una olla gigante. Claro. ¿Qué le está poniendo esa peluca? Le estamos poniendo... Repollo. No, no, no. Lechuga capuchina cortada finita. ¿Parecía lo de las hamburgueserías? Qué rica. Una crocancia acá. Riguísima. Está bien encargada de agua. Exactamente. Crocante. Me encanta la lechuga capuchina. Sí, a mí también. Se lo pongo en la base, porque si se lo pones arriba, se te va para todos lados. Sí. Entonces, en la base, buena cantidad. Le vamos a poner ahora unos tomatitos, que no le van a ir nada. Esta la voy a poner en mi food truck. Esta va a ir, ¿no? Me gustó, ¿no? Muy bien, muy bien. Póngala esta. Estoy haciendo el menú. ¿Cuándo inaugura? ¿Cuándo inaugura? ¿En qué momento? ¿Que lo inaugura ahora en el verano? Bueno, es a domicilio. Usted me llama, yo voy. Eso está bueno. Me encanta. Y usted que está en el piso 14, baja y yo le doy la hamburguesa. Cuando yo era chica en Montegrande, no sé si sigue de Montegrande, pasa el heladero, que iba con un carrito caballo y iba tocando una corneta. ¿A caballo? A caballo. Yo eso nunca lo vi. Usted no es tan grande. Pero era muy divino el heladero, a la siesta, y yo sabía que por mi casa pasaba a las cuatro. Y yo estaba esperando así con la plata, mi mamá. Y que tocaba la corneta. Y yo salía corriendo y el señor hablaba muy gracioso y yo le decía, quiero un helado. ¿De qué sabor? Le decía. ¿De qué sabor? ¿De qué sabor? ¿De qué sabor? ¿Con caballo? ¿Con caballo? ¿Qué romances? Iba con un caballo y nunca lo vi eso. Un sulky. ¿De qué? Sí, sí, sí. Qué lindo. Che, le estoy poniendo la zanahoria que por supuesto te estoy escurriendo. Ahí está, la peluca colgada. La peluca colgada. Y escurrí. Mirá que acá había una taza de vinagre, una de azúcar, condimentos a gusto. Había que le va a ir muy bien, no se va a sentir muy fuerte. Y nada, una cocción de cinco minutos después de que rompe el bol y lo conservás ahí adentro. Pero ponele, que le va muy bien. Ahí no cabe duda que hay que arrimarlo o con alguna gaseosa, con algún jugo. Sí. Pero evitar el vino, ahí me parece. El vino ahí no va, ¿eh? Por la acidez. Sí, sí. Ah, sabe usted, está como sabe. No. La que sabe es Elizabeth Checa, que nos está esperando y en un rato nada más. Está en la barra. Nos va a decir todos los sí y los no de las bebidas para el fin de año, qué combina con qué, de variedad, por qué tomar una sidra con esto, por qué un champán, por qué, por ejemplo, acá le diría una cerveza y no un vino. Bueno, dejemos a la que sabe que es Elizabeth Checa, que es en un minutito nada más. Todas las recomendaciones, todas. ¿Le pongo hielo al vino tinto o no? Si está medio... ¿Lo guardás en la heladera o no? Yo soy partícipe, haga de lo que a usted le guste. Eso, la libertad. Un golpe de sifón, le ponen golpe de sifón. A mí me gusta el golpe de sifón. No, pero después no, sale el vino al vino y te tira la bronca. Te tira la bronca. Sabés lo que me costó. Pero yo quiero para eso y yo voy a hacer lo que quiero. Por Dios. Por último, arriba de la cebollita, un poquito de cebolla morada cortada muy finita. La puse en agua fría con un poquito de sal y un poquito de jugo de limón para que pierda fuerza y tome un poco más de sifón. Impresionante. Un poquito más de salsa por arriba y vamos cerrando nuestro chambuchito. ¿Les gusta? Qué rico es esto. Es más rico. Es cierto que hay un golpecito de fritura. Y todo lo demás. Es una delicia. Honestamente, es pura verdura. Esto fue furore. ¿Podemos aplaudir? ¡Bravo! ¡A la plaza, chicos!